¡Esto no queda acá, esto no queda acá porque la semana que viene la Guardia Imperial le prende fuego a un edificio del Fondo Monetario Internacional la semana que viene la Tala de Oreiro canta mi veneno y la envenenan y la semana que viene Juan Carlos Ruselot se come una mesita de luz por 500 pesos ¡Todo eso está muy bien, Mario! ¡Todo eso está muy bien, Mario! ¡Todo eso está muy bien! ¡Es el momento de una reflexión! ¡Por favor! ¿Qué nos pasa a los argentinos? Estamos locos, locos. Ahora resulta que después de 30 años de amistad, Evangelina y Ana María se pelearon. Entonces ya no tenemos ningún valor, no vamos a cultivar más la amistad. Entonces si seguimos así, cualquier día de estos el topo chillo lo agarra Mareco a la puerta del canal y lo recontra caga trompada porque hace 50 años que cuenta los mismos chistes. Entonces paremos la mano, por favor. Porque para ejemplo de amistad te pongo a Cafiero, que él sí sabe organizar fiestas de cumpleaños. O acaso Roberto Carlos, que consiguió lo que quiso, ¿por qué? Porque vivía en Brasil. Mickey y Pluto, que eran solo amigos frente a las cámaras y afuera no. Entonces vamos a cuidar un poco la amistad, porque si no, ¿qué va a ser delito vital? Entonces paremos la mano. Paremos la mano, por favor. Bárbara y Dick, ¿se llaman para saludarse por teléfono? Chico Novarro lo sigue viendo, a Marty Cossens. Entonces, la amistad dicen, hay que cuidar a los amigos porque un amigo está cuando uno lo necesita y uno se preocupa por ellos y así el vínculo crece y la amistad evoluciona. Y dicho de esta forma, entonces, un amigo es lo más parecido a un Pokémon. Y yo me pregunto, ¿qué sería de Juan Cruz Bordeaux sin Mirabén? ¿Cuál sería el Pikachu? ¿O de Nito sin Charlie? Y se me voy a despedir con una reflexión de mi amigo Matías Salé, que dijo, los amigos de mi novia son mis amigos. No, no.